Música Y continuamos, vámonos y dice Vámonos y esto es el pavido Navido Música 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 Y hace un evento iludio Doncella que se columpiamos Se le agravan a los putes A más joven que yo amaba Bienvenido, pavido Navido Donita, huevos a los narices Como diezos del vestido Arreglando el peinavido Nací al pavido Navido El conlito del Churumbe Música Música ¡Zapateale, compañeros! ¡Zapateale! ¡Y los papás del recejado no bailan! ¡Zapateale! ¡Zapateale, amigo! ¡Zapateale! ¡Zapateale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zapateale! 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 en las cuentas, por la saco de las greñas, bienvenido el pabino navido, ¿dónde está tu esposa navida? Es vos poniéndose el vestido, arreglándonos el peito, ha habido las hijas, del pabino navido, el gordo de Churubel. Báilele, báilele, báilele. ¡Ya se cansaron! ¡No! ¡Otra! ¡Suéltala, compadre! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Una peregrinación, compadre! ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y esos pendientes que tienes, chiquita! ¡Yo te los quito! ¡Eh! ¡Dísele! ¡Zapatále, compadre! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Eh, huevo, papá, despejado! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Y cómo dice! Y esos pendientes que tienes, yo te los quito, porque soy hombre en el mundo y los conocen. Y esos pendientes que tienes, yo te los quito, porque soy hombre en el mundo y los conocen. ¡Y cómo dice uno? ¡Sí! ¡Eh! ¡Una peregrinación, compadre! ¡No! ¡Gracias! 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 Y ahora viene el paso del sombrerito. ¡Gracias! 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 quiero mover primero ¡Vamos!